Miguel Montesneiro ya está en libertad, a esta hora debe estar disfrutando del almuerzo en un asador junto a su familia. El preso común más antiguo de España ha abandonado pasadas las once y media de la mañana a la cárcel Granadina de Albolote. Hola, muy buenas tardes. Estoy flipando, ha dicho, cuando se ha visto por fin fuera de la cárcel y rodeado de su familia, cuyo tesón en la lucha por conseguir su libertad ha sido determinante.